¡Tach! Para mostrarle a toda la gente, recordemos que Dali está en Martínez de Rosa 734 de la ciudad de Mendoza, casi Aristides Villanueva, una mesón divina. Karina, ¿qué nos está mostrando hoy? Karina lleva un vestido en godet muy tranquilo, asirenado pero tranqui, de una tela que se llama jersey de seda de escuba. Que no te marca, no se transparenta, es muy noble y tiene un poquitito de spandex como para que estén muy cómodas. Acá lo maravilloso es que hay un solo vestido, de eso se trata. Muchas gracias Kari, vamos con el siguiente que viene, también Karina, otra Karina, también rubia. Karina de flores con un patchwork trabajado de la misma tela de abajo de gasa estampada, encontré un tul que tiene recamadas las flores que las cargué acá en el busto porque está transparente y pareciera que no, de tul pintado. Me encanta, divino como se ve. Sencilla pero la tela lo dice todo. No, y los colores estridentes, eso es lo que me gusta. Sí, mucha vida. Colores neones. Recién por ejemplo el vestido que veíamos tranquilamente puede ser para un 15 años para una agresada también. Absolutamente. Y esto por ejemplo. Ese es un vestido de fiesta para invitada o de agresadas o es un vestido de cóctel o y el largo sigue siendo el top. Me encantó. Bueno, muchas gracias Karina y vamos ahora con Ariadna y cambiamos de color y de paleta y nos vamos a los azules. Sí, camisetas con un corpiño ya incrustado dentro del vestido, cosa que se evita el tema de qué ropa interior me pongo cuando las chicas... Tipo camiseta lencera. Exactamente. Ok, perfecto. Son bouquet forrados. Me encantó. Están peinadas por los chicos de mucho peluquería, mirá cómo se ve ese peinado. Divino y maquillada por Milagros Paramel y Capacitaciones. Muchas gracias. Enseguida continuamos, pero antes le tengo que contar a la gente y entonces yo te invito a que vos te bajes de la app de pedidos preferidos, tus pedidos favoritos, te bajes Mac Delivery. Entonces de esa manera entras a todos los combos posibles de McDonald's para disfrutar desde tu casa en este invierno. No te olvides, Mac Delivery. Ahora sí, continuamos con la moda y ¡guau! ¡Qué buen vestido! Este rosa, a ver, no es de un rosa palo. Es un rosa pastel. Eso, es un rosa pastel. Tirando al nude. Ajá. La gente confunde el tema del nude. El nude es un término usado como decir fluo. Claro. Nude es nude rosa, nude damasco, nude champagne. Perfecto. El nude es el término nude desnudo. Sí, sí, sí. Entonces es el color piel. O de desnudez, color piel. Totalmente, totalmente. Y también existen diferentes colores de piel. Absolutamente. Por eso el nude va engamado con cada tono. Rosa, damasco, champagne. Y ahí se le queda perfecto este color con el tono de piel que tiene. Estrigueña, morocha. Divino. Me encanta. Se lo dice la piel divina. La tela, esta feta de seda, escote B, súper insinuante. Vienen mucho las camisetas con esa B profunda. Me contabas eso. Continúa, sí. Bueno, muchas gracias, Maylen. Y vamos para terminar con la negra Navarro, como le digo. Yo me encanta. Guau, qué vestidazo, con bolsillo. Divino. Súper faldojo. Una pollera, nada, como digo yo. Es una tafeta de seda natural, que la completa una camiseta con flores, que ya la tela es así. No, no, me encanta. Y yo le cargué mucho más el busto porque, bueno, ahora Lorena tiene una ropa interior, pero si querés no ponértela, las flores absolutamente están tapadas. Qué buen diseño. Qué lindo se ve. Bueno, muchas gracias, Lore. Te veo el próximo viernes. Ni hablar. Sí, para la gente, pero ahora nos vamos a bailar. Sí, ya. Ahí está. Antes te cuento que las tendencias cambian, pero los clásicos siempre funcionan. Por eso hoy el touch especial de cada vendedor cuando te recibe es una buena sonrisa, que tenga el libro de quejas a disposición, visible todo el tiempo. Poder realizar los cambios durante toda la semana, cualquier día de la semana. Estos son algunos de los consejos de la dirección de defensa al consumidor. Nos vemos muy pronto en un nuevo touch. Te espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!